Para el famoso Jehová, el Carlos Manny Martínez, para el poste que hizo un gran amor, Estefani, Cuellos Negros, el barrio de San Miguel. Este tema va dedicado con mucho gusto a la banda ecuatoriana. Este tema se lo envío a mi gran amigo, el famoso Doxer, y todos los reyes del imperio para el famoso Pimbo. Infieles tres, tranquilos de Buenavisto, los judas de la libertad y los mochos de Zacateco. Vamos a bailar el tema que se llama Sueños, Sueños del Ecuador. Vamos a bailar las cumbias que vienen directamente desde la mitad del mundo para que se abran las ruedas. El día de hoy para dedicársela a mi canal El Coba y toda la RDC de Chonaca, Los Sueños del Ecuador. ¡Sabor! ¡Vamos a bailar que sabor! Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Vamos a bailar los sueños del Ecuador! ¡Una cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para el pueblo, con carne, cumbia! ¡Para el poste! Y su gran amor, Estefani, las mamis de mami siempre contigo. ¡Sabor! ¡Oye que sabor! ¡Para mi pequeña Nati, para mi hermosa Mimi, mi hermosa Mimi. ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Oye que sabor! ¡Para mi hermosa Maribel, para Cuenchiloa, y canga, ola! ¡Siempre contigo! ¡Cantando desde la chico! ¡La famosa Iguana hasta Nueva York! ¡Por mi canal Chabaco y el famoso Carajo! ¡El tiburón! ¡Para el goyotón y el famoso Dona! ¡Mi canal famoso Philips! ¡La banda de Miami siempre puro caricia! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar con el famoso Gallina! ¡Ola la doble S en mi canal Moni! ¡Para César y Gonzalo que el famoso Yogi! ¡Para Gallina y el tocayito! ¡Por él es su gran amor violista! ¡Para los chamatos del Tempulí! ¡Los famosos Blavios Producciones EO! ¡La banda del mercado Lugión! ¡Es Caricia! ¡Vamos a bailar, bechabón! ¡Mi canal el famoso Mar! ¡Allá nos vemos en septiembre! ¡Aniversario de la banda Sin Hígado! ¡Caricia de corazón! ¡Allá nos vemos! ¡Para la pájara y el Chopito! ¡Con el Pachito! ¡Siempre contigo! ¡El famoso Patito! ¡Y momento! ¡Siempre contigo! ¡Caricia! ¡Hemos de aparicio! ¡Ya vamos a marir! ¡Ajá! ¡Ya vamos a Chopito! ¡Vamos a bailar! ¡Todos los intrepidos moreles! ¡La banda de San Luis y los Cholcos! ¡Que ganamos a Pollo y el Peri! ¡Y vamos a mamalucha! ¡Para el Rayas del Cinto y el famoso Poké! ¡Siempre contigo! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama Los Sueños del Ecuador! ¡Para mi carnal el gasto! ¡Los bandidos más de la Nueva San Salvador! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Oye que sabor! ¡Como dije! ¡Ajá! ¡Saludos para la famosa chiquita Marci! ¡Siempre y por siempre sonidera de corazón! ¡Para sus pequeños Gabrielitos! ¡El famoso Cretía! ¡El famoso pinche Morel! ¡Mi carnal la hermosa Britany! ¡Y a presentes sonideros de paz! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Ya nos acompaña desde Atlixio! ¡Mi carnal Daniel Combo! ¡Sonido Combo de corazón! ¡Falvamos los Taizos! ¡Todos los Budas de la libertad! ¡Mi carnal el Taizos! ¡Eh! ¡Oye que sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con ese amor! ¡Largo y Perea! ¡El grupo La Cumbia! ¡Ya nos acompaña de corazón! ¡Adiós! ¡De regreso estamos la única y original! ¡Toda la organización doble S! ¡Para famoso César y su gran amor Garganta! ¡Para la pata Moni! ¡Para Gonzalo! ¡Monini Gonzalo! ¡Su gran amor Susi! ¡Para el Jockey y los Chamacos Locos! ¡La banda de Caleras! ¡Toda la gente de Caleras! ¡Toda la doble S! ¡Oye y siempre contigo! ¡La banda se muera y cariciero de corazón! ¡Oh! ¡Cariciero de corazón! ¡Los Mayines de la Benchigo! ¡Marín Martínez! ¡Mi compadre Cielo Lovito! ¡Y el famoso Piccolo! ¡Y esta noche! ¡El famoso Torito! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Desde el cielo cayó una rosa! ¡En cada pétalo de silla! ¡Todos los malditos Sánchez, Oxen y el villano! ¡Mi canario famoso Chale! ¡Para el Chile! ¡Una pequeña Sardegiante! ¡El famoso Mauri de corazón! ¡Cuéptate! ¡Sistante! ¡Vamos a bailar los sueños del Ecuador! ¡Para la hermosa Ami Yami! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Échale pa' atrás otro cachete, sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Para el famoso Mario! ¡Mario Junior! ¡El famoso Gatito! ¡Todos mis pugas! ¡Aquí en la libertad! ¡Uf! ¡Uf! ¡Al Solín y Lulú! ¡Ya llegó! ¡Esa noche! ¡Para mi canal! ¡El famoso Roger y el panda! ¡La bella Rusia! ¡Todos los carroñeros de la Rusia! ¡Oh! ¡Para el famoso Monty! ¡Maria 97! ¡Choco jugosos! ¡Vamos a bailar! ¡No somos del sur! ¡Y del norte somos la UFC! ¡Para Pablito del Monte! ¡Para el sobrino! ¡Toda la Kennedy! ¡Siempre contigo! ¡Todos los intrépidos! ¡Para la Banda de Salud y Cholo Cholo! ¡Para el mamá Sopaya y el Perijo! ¡Mamalucha el famoso Rayas! ¡Mi canal elcito y el famoso Poké! ¡Ey! ¡Los malditos Vázquez! ¡MB 14 esta noche! ¡Cholo Cholito! ¡Mi canal el Oscar y su gran amor a Ale! ¡Por siempre tío chaferrón! ¡Ozá! ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Ya llegó todo el Barrio Bajo de Corazón! ¡Chemos de Aparicio! ¡La famosa Pájara! ¡Dicen! ¡Y el famoso Prometo! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Toda la banda seguidora! ¡Inalcanzable el Loco Streque! ¡Para la famosa Chiquilí! ¡San Marcos Contra! ¡Para la famosa Montas y los famosos Montros! ¡La banda de la María! ¡Siempre contigo! ¡Aparicio! ¡A que pinche te paso! ¡Para mi canal famoso Mario Mario! ¡Y siempre contigo de corazón! ¡La famosa Secre Choco Jugoso! ¡Sí señor! ¡Hoy vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Casamos! ¡Para el famoso Mario y su gran amor! ¡Ya vamos a ya aquí! ¡Y trepido forever! ¡De Canal El Centro y El Famoso Quino! ¡Vamos a bailar! ¡Y en el Ecuador esa noche! ¡Cábele bonito y perrón! ¡Esta noche los tranquilos de Buenavista! ¡Para mi canal de la burguesa es un idón! ¡El famoso Chencho y El Pantón! ¡Esta noche para hoy! ¡Esta noche! ¡Echa amor! ¡Para el Pantón! ¡Todos los Cuellos Negro! ¡Y su gran amor Stephanie! ¡Las Mamis de Mamis! ¡Esta noche! ¡Todos los malditos forever! ¡Se va! ¡Qué bonita cumbia para los malditos forever! ¡Para Johnny Terner, Cachibombis, el Jopper, el Grover, el Firu, el Yegua y la maldita de Un 413 de corazón! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche!